Quería seguir estafando, consiguiendo dinero, pero las siguientes veces mataría a sus víctimas para que éstas no fueran a la policía. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterrada la biblioteca. Por si no me conoces me presento, me sacan el Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente traigo un caso muy especial, pero que combina leyendas con historia real. Y es que os traigo el caso de Enrides y de Landru, una de Sheeran serie que durante varios años mató a muchísimas deudas. Pero antes de empezar, dos o tres cositas. Lo primero, os quiero pedir mil perdones porque yo no sé francés y pronunciar nombres en francés va a ser un poco complicado. De hecho no es Enrides y de Landru, es Henri o algo parecido. No te fíes mucho tampoco. Lo segundo es que en muy breves voy a traer nueva entrega de suscriptores y sus experiencias paranormales. Así que si queréis participar, aquí abajo tenéis el fan mail. Y en tercer lugar, sí, eso de ahí es un K2 y está encendido. No preguntéis por qué. Me aburría y digo, voy a dejarlo puesto a ver qué pasa. No pasará nada, pero por si acaso lo he dejado encendido. Dicho esto, no me enrollo más y si interesa el caso de hoy, ya sabéis, apagad toda la luz, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. En el año 2018 alguien puso a la venta la preciosa casita que veis en pantalla. Como observáis, tanto esta como su entorno parecen idílicos. Un oasis de paz y tranquilidad ubicado en Gambé, a tan solo 40 kilómetros de la ciudad de París. Según el anuncio, la casa en sí contaba con 200 metros cuadrados y estaba rodeada por una finca de 6.000 metros. Árboles, vegetación, paz, tranquilidad. Tenía seis habitaciones, dos salones y una gran cocina. Pero por increíble que parezca, en seis meses, nadie la visitó. De hecho, cuando la prensa preguntó a los vecinos qué opinaban de que la casa estuviera en venta, una mujer respondió lo siguiente. Selene quiere comprarla, que desconfíe. A mí no me gustaría, soy supersticiosa. ¿Pero por qué habla así la gente de la casa? Porque a parecer todo Francia piensa que está maldita. En ella tiempo atrás se acontecieron eventos terribles. Y cuando estos acabaron, en ella siguieron aconteciéndose muertes escandalosas y trágicos accidentes. Son el periódico Le Parisien, los últimos dueños, ni siquiera la pisaron. La compraron 40 años atrás y en todo ese tiempo solo iban ahí durante las navidades. Por ello, en los siguientes minutos, os contaré qué pasó tras esos muros. Para que así vosotros decidáis si la casa está o no realmente maldita. La historia comienza con un hombre llamado Henri de Sirelandreau, quien nació el 12 de abril de 1869, en París. Su padre era fogonero en una fundición industrial y su madre era costurera. Estudió en la católica Ecole des Fers y cantó en un coro, llegándose a convertir el subdiácono en la orden religiosa de San Luis, en Lyle. Sin embargo, su pasión no sería precisamente esta. No quería ser religioso, no quería trabajar en una fundición. Él quería ser un hombre de negocios. Quería tener muchísimo dinero, ser alguien poderoso. Y todo su entorno pensó que en el futuro le esperaría esto. Era un tipo muy inteligente, muy avispado y tenía muchísima labia. Así que todo su entorno apostaba al 100% por él. Acabó los estudios a los 17 años y sus notas eran muy buenas, por lo que se convirtió en ayudante en un estudio de arquitectura. Llegado el momento, se alistó en el ejército y formó parte del regimiento de infantería de San Quintín. En ese entonces, todo iba francamente bien. Tenía un buen puesto de trabajo, podía seguir ascendiendo, ganaba bastante dinero. Pero cometió un pequeño desliz y es que dejó embarazada a su prima hermana, Mary Catherine Remy. No estaba dejando embarazada a una chica cualquiera, sino a su prima. Así que sus padres le obligaron a casarse con ella. Y a partir de aquí, su vida fue un caos. En octubre de 1893, se llevó a cabo el matrimonio. Y Landru decidió sentar la cabeza. Junto a Mary, tuvo tres hijos más. Y iba a ejercer hasta 12 empleos distintos. Contable, vendedor, cartógrafo, contratista, techador, plomero, vendedor de muebles y finalmente, vendedor de coches. Pero se dio cuenta de que por más que trabajara, nunca se hacía rico. Todo lo que ganaba, lo gastaba en sus cuatro hijos y en su mujer. Y su familia era un gran pozo sin fondo. Tal cual entraba dinero en casa, tal cual desaparecía. Así que se vio obligado a llevar a cabo negocios fraudulentos. Entre los años 1902-1914, llegó a recibir cuatro condenas por estafa. Según la vanguardia, su primer gran golpe fue montar una empresa de bicicletas. Montó una supuesta fábrica, creó unas cuantas bicicletas y puso un anuncio en el que pedía una paga y señal a cambio de estos productos. Llegaron los clientes, pagaron. Y ni había bicis, ni había fábrica. Y cuando la policía se enteró, Landru fue a prisión. Nada más quedar libre, Landru se buscó un nombre falso. Y con este compró un garaje y lo revendió. Pero ¿qué pasa? Que la compra inicial nunca se hizo. Vio el garaje, aceptó, dijo que pagaría y nunca pagó. Solo fingió ser el dueño, lo vendió y se embolsó el dinero. Una vez más, vuelve a prisión y comete más delitos que se van acumulando. Fue entonces cuando Landru se dio cuenta de que había un gran negocio con el tema de las viudas. Muchas mujeres se quedaban sin maridos y recibían jugosas pensiones que gastaban en muchas tonterías. Siendo vendedor de coches, algunas de estas viudas iban a comprarle vehículos. Vehículos que solo usarían para dar paseos por París. Así que se le ocurrió mentir a su familia para convertirse en un gran estafador. Le contó a Marie que trabajando como vendedor de muebles tenía que viajar mucho, ir a mercados, a ferias y por eso apenas pasaría por casa. La mujer le creyó y acto seguido Landru se puso manos a la obra. En 1909, mientras miraba el periódico, encontró el anuncio de una viuda que buscaba compañía. Su nombre era Madame Isorette y supuestamente era muy rica. Así que Landru se acercó a ella, la cortejó y la estafó, embolsándose 20.000 francos. Pero ¿qué pasa? Que Madame Isorette no era estúpida. Así que fue a la policía y lo denunció todo. Y Landru inmediatamente fue arrestado y juzgado, recibiendo una condena de tres años de prisión. En Francia en aquellos tiempos había un sistema de justicia muy recto y cuando acumulabas muchos delitos, al final te mandaban a una colonia a hacer trabajos forzados. Y Landru se ve que si metía la pata otra vez, acabaría allí. Con lo cual decidió tramar el plan perfecto. Quería seguir estafando, consiguiendo dinero, pero las siguientes veces mataría a sus víctimas para que éstas no fueran a la policía. Con el país entero volcado en la Primera Guerra Mundial y millones de hombres en el frente, muchas mujeres comenzaron a enviudar. Y en aquellos tiempos, esa situación era un poco delicada. Landru lo sabía perfectamente y decidió crear diferentes identidades falsas que utilizaba para poner anuncios en periódicos. Anuncios tales como el siguiente. Viudo con dos hijos de 43 años. Ingresos cómodos, serio y en buena posición. Deseos de encontrarse con una viuda con miras al matrimonio. Físicamente Landru no era un primor. Era un hombre bajito, calvo y además tenía una espesa barba rojiza. Sus cejas eran muy pobladas y tenía unos ojos oscuros que parecían asustados. No era nada agraciado, pero tenía algo que lo hacía destacar. Y este algo era su labia. Tenía muy buenos modales, sabía cómo hablar, cómo engatusar a la gente. Y sabía de poesía, literatura y ópera. Cosa que encantaba a todas las mujeres de buena posición. Lo que él hacía era muy sencillo. Engatusaba a una viuda, la enamoraba y después le pedía matrimonio. Pero ¿qué pasaba? Que supuestamente él venía del norte, de una ciudad ocupada por los alemanes. Y conseguir los papeles era muy complicado. Así que el tema de la boda se iba alargando y las mujeres se mudaban con él. Todo lo ponían a su nombre, todo lo preparaban, todo su dinero era de él. Y cuando el tipo tenía el control absoluto, las mataba. La primera víctima confirmada fue Jean Couchette, de 39 años. Quien tiene un hijo adolescente llamado André. A Jean la conocía en febrero de 1914, mientras paseaba por los jardines de Luxemburgo. Y automáticamente supo que ella era la víctima perfecta. Era ingenua, muy inocente, se quedó viuda recientemente. Y estaba tan sensible que engañarla iba a ser muy fácil. A la mujer le contó que su nombre era Raymond Diart y que además era inspector de correos. Que venía del norte, que los alemanes ocuparon su tierra. Y después de un tiempo, le pidió matrimonio. A lo que Jean dijo que sí. Fueron al ayuntamiento a pedir papeles. Jean los consiguió rápidamente. Pero Raymond tenía muchos problemas. Al tener la guerra encima, todo era muy complicado. Así que Jean, muy indignada, hizo las maletas. Y se mudó junto a su hijo a la casa de Raymond. Una preciosa casita ubicada en el área de Bernouillet. Poco después de la mudanza, Landrou abre una cuenta bancaria con 5.000 francos. Dinero que según él, formaba parte de la herencia que le dejó su padre. Y el banco le creyó. Abre la cuenta, mete 5.000 francos. Y después se va a correos. Y le envía un reloj de pulsera a su mujer. Marie está encantada. Su marido gana mucho dinero, viaja, le manda regalos. Y evidentemente se lo cuenta a todos los vecinos. Sin saber que los 5.000 francos y ese reloj pertenecen a una mujer que acaba de ser asesinada. Todo Bernouillet veía al tal Raymond, a su esposa y a su hijo, como una familia feliz. Pero en el mes de enero de 1915, un espeso humo comenzó a salir de la chimenea de su casa. Y a partir de ahí, nunca más nadie vio a la mujer ni al muchacho. Y el marido, a los pocos días, se mudó. La segunda víctima se cree que fue Therese Laborliné, de 47 años. La cual, según algunas fuentes, tenía dos perros. Dos perros a los que trataba como si fueran sus hijos. Era una mujer encantadora, muy especial. Y con todos amigos, que había encontrado el amor después de enviudar. Repitió varias veces que se iba a casar con un ingeniero apellidado Dupont. Pero que la burocracia se lo ponía muy difícil. Pedían papeles, estos no llegaban, volvían a pedirlos, estos se perdían. Era un lío. Así que Therese se hartó de esperar. Y sin más, hizo las maletas y se fue con sus dos perros a la casa del supuesto Dupont. Esto ocurrió en julio de 1915. Y ya a partir de ahí, nunca más nadie volvió a verla. La siguiente víctima confirmada fue Marie-Angélique de Sire Pelletier. Más conocida como Madame Gouline, de 51 años. Como todas las demás, también fue engañada por Landrou. Y fue vista por última vez el 2 de agosto de 1915. Sin embargo, en esta historia hay un pequeño problema. Y es que Landrou se dejaba ver públicamente con estas viudas. Iba a zonas públicas, a parques, a tiendas. Y muchas veces conocía en persona a familiares de sus víctimas. Con lo cual, si era denunciado, posiblemente lo reconocerían. Además, cuando se mudaba con ellas y se hacía con su dinero, de su chimenea salía un humo espeso. Un humo que llamaba la atención. Demasiado. Por ese motivo, se veía obligado a mudarse constantemente de casa. Primero vivió cerca de Chantilly, después en Bernouillet. Y este último lugar le encantó. Pero tuvo un problema por el cual decidió que debía irse de allí cuanto antes. Y es que al parecer, durante un control de tren, presentó un billete que estaba caducado. Y para solventar la multa, tuvo que presentar sus datos personales. Entre los cuales figuraba su dirección. Cosa que lo ponía en peligro. La policía podía buscarlo allí. Y él no estaba dispuesto a eso. Con lo cual, en agosto de 1915, hizo las maletas y se mudó. Y ahora os preguntaréis, ¿y a dónde fue después? Y la respuesta es a la preciosa casita que mencioné al principio del vídeo. Un oasis de paz y tranquilidad en la localidad de Gambé. A más o menos 40 kilómetros de la ciudad de París. Nada más adquirirla, Landrou la llamó Hermitage. Y mandó instalar allí un gran horno. La siguiente víctima sería Berzaneon, de 55 años. Quien sería vista por última vez en Bernouillet el 8 de diciembre de 1915. Y la siguiente se presume que fue Anne Colón, de 44 años. La cual fue vista por última vez el 25 de diciembre de 1915. Su modus operandi siempre era el mismo. Seducir a viudas, conseguir su dinero. Y cuando lo tenía todo a su nombre, la estrangulaba, la descuartizaba y quemaba sus restos para eliminar las pruebas. Sin embargo, hay muchos huecos en esta historia. Muchos vacíos de información. Y se le atribuye un crimen que nada tenía que ver con todos los anteriores. Se dice que en abril de 1916, mató a una sirvienta de 19 años, llamada Andréa Mbabelet. Pero de este crimen, no hay ningún tipo de información. No hay contexto, no hay un porqué. Y esta chica, ni siquiera tenía dinero. Solo sabemos que esta muchacha, para ir a casa de su madre, debía pasar por la villa de Gambé, por Hermitage. Y que el día que lo hizo, no volvió. Sin embargo, la siguiente víctima, sí cumplía con todos los requisitos. Y esta era, Celestine Buizón. Celestine era una viuda con muchísimo dinero. Y la relación con ella fue bastante lenta. Fueron quedando, dando paseos, coqueteando. Y lentamente Landrú la fue alejando de todos los seres queridos. Dejó de hablar con amigos, con familiares. Y un día hizo las maletas y se mudó con él. Ya que supuestamente la burocracia, era demasiado lenta. Y su boda, debía aplazarse. Aquí llega algo muy interesante. Y es que Celestine, tenía un hijo. Pero por X o por Y, cuando se mudó a Gambé, lo dejó con su hermana. Y ya finalmente, fue vista por última vez, el 19 de agosto de 1916. La siguiente víctima, fue Louis-Josephine Jaumet, de 38 años. Y cuando desapareció, en septiembre de 1917, los vecinos de Gambé, dijeron que de la casa, salió un espeso humo negro. Un humo que inundaba la zona. Pero aún así, nadie llamó a la policía. La siguiente víctima, fue Marie Pascal, de 23 años. Y la siguiente, Marie-Thérèse Massadier, de 27. Esta mujer, era bastante conocida, ya que era animadora para el ejército. Tenía muchos amigos, muchos contactos. Y cuando desapareció, en 1918, todo el mundo se preguntó dónde estaba. Así que Landrú, decidió ser más cauteloso. Landrú cuidaba muchísimo los detalles. Y apuntaba cada víctima, en una libreta de tapas negras. Apuntaba su nombre, su apellido, cuando empezaban a salir, cuando las mataba. Y supuestamente, apuntaba las herramientas, que utilizaba para cada muerte. Además, para que las familias no sospecharan, el hombre les mandaba flores. Su plan, aparentemente, era perfecto, sin fisuras. Pero un día, cometió un pequeño desliz. Y es que se enamoró de una muchacha de 23 años, llamada Fernandé Segret. Fernandé era una dependienta que quería ser actriz. Y por lo visto entre ellos, surgió la chispa de inmediato. Tuvió un romance tan intenso y apasionado, que Landrú dejó su casa de Gambé, París a París con ella. Buscó un apartamento, un nuevo apellido, un nuevo nombre. Y los dos se dejaron ver públicamente, innumerables veces. Pero los monstruos no tienen finales felices. Y más pronto que tarde, alguien movió cielo y tierra, para descubrir la verdad. Si estuvisteis atentos, recordaréis que una de sus víctimas, Celestine Bouison, tenía un hijo. Y para irse con Landrú, dejó al pequeño en casa de su hermana. Una mujer llamada Marie Lacoste. El tiempo pasa y Celestine no da señales. No manda postales, no manda flores, no manda nada. Y Madame Lacoste se empieza a preocupar. Quiere contactar con ella y le manda varias cartas a la casa de Gambé. Pero ninguna de ellas obtiene respuesta. El tiempo sigue pasando, sigue sin noticias. Y el hijo que Celestine, abandonó con ella, fallece. Así que Madame Lacoste, se pone en contacto con el alcalde de Gambé. Desde septiembre de 1917, me ha sido imposible entrar en contacto con Madame Celestine Bouison, mi hermana. Fue a vivir a su pueblo con su prometido, Messie Fremiet. Le he mandado varias cartas, pero no he recibido ninguna contestación. Me pregunto si la dirección que tengo es incorrecta o incompleta. ¿Podría usted decirme cuál es la dirección correcta? El alcalde se quedó en shock y rápidamente respondió a la carta. Dejo que en Villarmitage vivía Messie Dupont, no Messie Fremiet. Y que tiempo atrás, la familia de una tal Anne Colombe le preguntó lo mismo. Ahí fue como saltaron todas las alarmas. Pero Madame Lacoste no sabía por qué. No entendía lo que estaba pasando. Y el 11 de abril de 1919, Landroup fue a comprar un juego de café a una tienda de la calle Rivoli. Salió solo de su apartamento, caminó un par de calles. Y cuando llegó a la puerta, Madame Lacoste se cruzó con él. Vio a este sujeto entrando en la tienda, dando su dirección y marchándose. Y la mujer entró tras él, apuntó todo y se fue a comisaría. Sabía que ese hombre se llevó a su hermana. Que ese hombre le hizo algo. Y con toda la información, la policía se puso manos a la obra. Dos días después, varios policías fueron a la casa de Landroup. Y una vez allí, lo descubrieron todo. Vieron que su apellido no era Fremiet, que tampoco era Dupont. Y observaron que estaba viviendo con una muchacha de 23 años. Pero algo muy llamativo es que no se dejó atrapar de una forma convencional. Sino cuando le pusieron a las esposas, empezó a cantar ópera. Una canción triste dedicada a su amada. La cual se echó a llorar. Ese arresto fue un completo drama. Y todos los vecinos se asomaron a las ventanas. Él estaba cantando, la policía se lo llevaba, Fernández estaba llorando. Parecía una obra de teatro. Y todos los periódicos hicieron eco de esto. El proceso fue bastante lento. Y Landroup fue acusado de acabar con la vida de 11 personas. Pero en ningún momento reconoció lo que había hecho. Contrató a Vincent de Moro Jafferi, uno de los abogados más famosos de todo París. Y decía que en realidad la policía no tenía nada en su contra. Según la defensa, todo era circunstancial. Y aunque este hombre tuvo muchas amantes, no mató a ninguna de ellas. Y si lo había hecho, no se podía demostrar. En la casa de Gambé, la policía no encontró ningún esqueleto humano. Pero sí encontraron 100 kilos de cenizas. Y un kilo de huesos semicarbonizados. Y piezas dentales. Piezas pertenecientes a seres humanos. Los únicos esqueletos completos que pudieron encontrar pertenecían a dos perros. Y aparte de eso, había materiales muy sospechosos. Encontraron dos cuerdas, dos hachas, una sierra, un martillo, tres puñales, tijeras, tenazas, pinzas. Y elementos de sobra para entender. ¿Qué había pasado allí? Otro punto muy llamativo es que en mitad del juicio, la policía presentó como evidencia el horno de la casa. Un horno en el que supuestamente quemó a sus víctimas. Y la acusación argumentó que lo que había pasado era lo siguiente. Seduciaba a las viudas, robaba su dinero, la estranculaba y después separaba sus cuerpos y los quemaba allí. El juicio fue un completo show y decenas de personas querían entrar a verlo. Querían ver a Landru, querían saber qué había dicho, qué no había dicho, qué pruebas había, qué no había. Y entonces la policía encontró una libreta de tapas negras. En esa libreta estaban los nombres, los apellidos, el dinero que conseguía y la forma que tenía de matar a cada una de sus víctimas. Cada página da una cifra distinta, 100, 200, 300 mujeres. Pero sea como fuere, solo se le pudo juzgar por matar a 11 personas. Y el 30 de noviembre de 1921 lo condenaron a la guillotina. Incluso ya condenado, Landru no admitió sus crímenes. Y el 25 de febrero de 1922 fue guillotinado en la cárcel de Versalles. Su último amante, Fernández Segret, defendió su inocencia hasta el final. Sigue hablando de él, admirándolo, defendiéndolo. Y se ganó tan mala fama que nunca pudo convertirse en la actriz que siempre soñó ser. Trabajó en un cabaret parisino y después se fue al Líbano a trabajar como maestra. En 1963 se estrenó la película Landru y Fernández viajó a París para denunciarla. Decía que en el film hablaba mal de ella y de Landru y exigía una compensación. Denunció la película, pidió dinero y de todo el dinero que pedía recibió 10.000 francos. Lamentablemente no pudo disfrutarlos ya que 5 años después se quitó la vida porque ya no podía sin él. Así que dejó una carta de suicidio y se arrojó al foso del castillo de Flerce. Según algunas páginas tras la muerte de Landru, su casa fue saqueada. Y pasó de mano en mano durante varios años. Fue un restaurante, un museo... Pero sea como fuere, nunca perdía ese halo de misterio. Algunos vecinos a día de hoy siguen diciendo que esa casa trae mala suerte y que todo el que la adquiere tiene problemas. En 1930 una enfermera fue asesinada por los perros de la casa. Y años después uno de sus dueños se quitó la vida allí. La gente en foros compara esta casa con el Palazzo Cadario, cuyos dueños mueren trágicamente. Pero por suerte o por desgracia no tenemos pruebas de que dentro de esta haya eventos paranormales. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y piensas que Hermitage podría estar maldita? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Este caso me ha parecido fascinante. Y me he dejado muchísima información en el tintero. Así que si has llegado hasta aquí, te voy a dar datos extra. Cuando Landrú fue condenado a muerte, su abogado se acercó a él y le preguntó si las mató de verdad. Si todas aquellas mujeres fueron asesinadas por él, a lo que éste respondió que ese secreto lo llevaría a la tumba. Y otro dato muy interesante es que todo el tema del juicio fue muy polémico. Landrú hizo declaraciones que aparecieron en todos los periódicos. Y entre todas ellas se dice que pronunció las siguientes palabras. Si las mujeres he conocido tienen algo que reprocharme, lo único que tienen que hacer es presentar una denuncia. Estas palabras obviamente indignaron a toda Francia. Y si buscáis un poquito más de información, vais a encontrar todo tipo de declaraciones igualmente escandalosas. Pero bueno, ya no me enrollo más. Y ahí va la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Creéis que este hombre solo mató a 11 personas? ¿O que hubo más víctimas? Y la palabra secreta es, es... Mansión. Deja Mansión aquí abajito y en cuanto lo vean cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros, entrego España hechizada, que ha salido este año. Y todas pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram y Twitch, que también tengo Twitch y hago directos de lunes a viernes. Y por ahí te digo los cambios, las novedades y muchas horas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.